Hola chicas, ¿cómo están? Bueno chicas, cuchis, porque ya no las puedo llamar chicas porque hay chicos ahora, entonces, hola cuchis Hoy les traigo una de mis peticiones, si eres de una de las que me ha hecho peticiones y no la he cumplido, pues te quiero decir que estoy poco a poco Recuerda que publico videos los lunes, miércoles y viernes, y se me van acumulando las cosas, pero ya estoy trabajando en eso Y hoy les traigo la reseña de, si como reseña, de todos mis labiales Rimmel, ella me pidió solo los de Cake Moss Pero voy a hacer en general para no dejar, porque no tengo tantos, así que, bueno Primero voy a empezar con la línea convencional, digamos así, que es esta morada Y me los voy a ir probando y así podrán ver los colores y eso Y vamos a empezar por el 240 Latino Y es un marrón Bueno, como podrán ver, ya lo tengo acabado Es un marrón así como metalizado Bien bonito Y me lo voy a aplicar y bueno, se los voy a mostrar Bueno chicas, esto es Latino y como pueden ver es un poquito nude Pero tiene como shimmer y yo lo veo hasta un poquito rosado Y me gusta muchísimo este color Pero no se imaginan lo tanto que me gusta El segundo es el 900 Red Alert El que es mi favorito Y como podrán ver Es un rojo encendido Súper, súper rojo ¿Ok? Y pues me lo voy a poner Este es Red Alert y como pueden ver es un rojo tan rojo Que me hacen ver los dientes muchísimo más blanco Y me encanta este rojo De hecho en la cámara no se está apreciando lo rojo que es Pero en la vida real es un rojo encendidísimo de verdad Aquí se lo pongo Y es mi favorito Cuando quiero agarrar un rojo Siempre me voy por este Este Una de las preguntas que me hizo la chica es que si huelen rico Esta colección morada no tiene ningún olor Huelen a labial, a eso es lo que huele Este es otro de mis favoritos Y es el 840 Y se llama Burgundy Shine Y bueno, no sé si ese es el nombre Pero yo creo que sí es De todas formas el 840 Y es este marrón Y de todos los rimel Este es el más hidratante Super, super, super creamy El Moisture Renew O el Burgundy Shine No sé cuál es Ay chicas, disculpo que me lo apliqué un poquito mal Pero este es Chicas, super, super, super hidratante Es un marrón Pero el brillo Es incomparable Me encanta este Y como podrán ver Lo tengo así Todo gastadito ya Pero me fascina Este es otro de mis favoritos Me encanta, de verdad Este es de la nueva colección Y es el 560 As you want Victoria Y es este color Como pueden ver Es un rojo tirando a rosa Y es Está muy bueno para usarlo ahorita en otoño De verdad Me fascina este labial Y bueno Es hidratante De hecho dice que es Moisture Renew Y me encanta Y bueno Este es As you want Victoria Y como pueden ver Es un rosa Bueno en la cámara No se aprecia tanto Como en En el espejo Pero es un rosado Con Como con tonos Fuchsia Rosadito Si algo así Y me encanta Este Este es de la colección Otoño De la nueva colección Pero vienen en este mismo paquete Y la etiqueta Luce así Ya les se las mostré Y son bien bonitas Y No dicen nada Que si son de la colección Bueno El paquete Luce así Tiene este código de barra Que te dice que dura Ay A ver si se puede ver Hay 30 meses Que tienen 1.2 Que se escribió Que tienen 4 gramos 1.4 Onza Tienen la coronita aquí Y como pueden ver Es un murado metalizado Súper lindo Y después es así Plateadito Y esto es transparente Así que crea como Un efecto tornasol Bien bonito El paquete Esta es la línea Oriente Ahora vamos con los De Kate Moss Y este es el paquete Y esta es la edición roja Y es así Trae lo mismo Que dura 30 meses 4 gramos Trae la firma De ella acá A ver si se puede apreciar mejor Acá Bien bonita Aquí dice Rimmel En el metálico negro Pero no sé si se puede apreciar Bueno este lo compré en CVS Y aquí trae su coronita Ay su relieve de coronita Que me encanta Este es el 109 No tiene nombre Y es un color así Ella me preguntó Que si olían rico Para mí huelen divino Huelen como a kiwi Según la gente Pero lo malo Es que esta edición Es muy Como muy seca Pero bueno Yo siempre la acompaño Con el higos El higos El higos El higos Y me va mucho mejor Y este es el 109 Y ahora me lo voy a aplicar En ver Es un rosadito Como naranja Y es bajito de tono No es tan exagerado A mí me gusta muchísimo Para el diario Y definitivamente Lo voy a usar En el otoño Este es el 109 Así es rojito El siguiente De así de los rojitos Que yo solo tengo dos Creo Ahorita voy a revisar Cuando corte el video A ver si tengo más Es así Y este es el 101 Y ahí en la etiqueta Ven que es como Un color rosado Pero en realidad Es un color rosado Bien nude Y efectivamente Es rosado Pero como saben Ahí lo pueden ver Bien bien salmón Bien nude Ideal para usarlo De diario Es estupendo Este es el 100 Este es el paqueting Del negro Es exactamente igual Su coronita A ver Si se lo pongo Para que la mía Aquí dice Rimmel Pero no sé Si se puede apreciar De verdad Su etiqueta Que dura 3 meses Y la firma de Kate Esta vez en rojo Este es el 01 Y es como Un rosa Violeta Este tiene un olor Distinto Huele como a perfume Y es más hidratado Que los otros Miren como pueden ver Me voy a hacer el swatch Aquí para que vean Que es como Más sueltito Y como pueden ver Es bien 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 Bueno aquí lo pueden ver Disculpa No está tan bien aplicado Mira Pero es este color El 01 Y es bien Minotinto Me encanta Y yo diría Que puede ser Un clon Del de Lime Crime Se parecen Bastante En cámara Recuerden que se como Un poquito el color Es un poco más fuerte Lo que se está viendo Aquí en cámara El siguiente Que tengo Es el 06 Y es este color Hermoso Que es un rosita Como Como alegría Como escandaloso Súper escandaloso Pero claro Al aplicar Se queda rosa Y aquí está Todos estos Como que Los negros Tienen un olor Distinto Los rojos Son los que huelen Así como a kiwi Estos tienen un olor Muy distinto Pero son muchísimo Más hidratables Hidratados O sea Son más cremosos Y este es el 06 Y por último Tengo El número 15 Que es un gris Si Es un gris Pero queda bien bonito En los labios Ya les voy a mostrar Esta barra Como pueden ver Es un gris Pero es bien Bien bonito Chicas De verdad Sé que muchos me dirán Uy que loca Pero verdad Es que se ve bien bonito Y no necesita Y venga bien clarito Tampoco que pinta Súper gris Y da como toques Azulados Y los dientes Se ven muchísimo más Blancos Aquí está Está súper linda A mí me encanta Este labial En serio Lo uso casi diario Y este mes Se ha convertido En uno de mis favoritos Como puedes ver Esta petición Fue la de estos Ladiales Fue hecha Fue hecha por Lily Marisol Pink Aquí les debo Su canal En la cajita De información Para que pasen Y visiten A ver que tiene Que no sé qué Y estos La edición roja Huele rico Huele a kiwi Y estas no tienen Ningún color En particular Hay personas Que se han quejado Del aroma De estos Labiales Pero a mí En lo personal Me fascina Este olor Me encanta Estos no huelen A nada Así que bueno No tienen ningún Ninguna queja Y los cuatro De la edición normal No tienen Nada de De olor Pero están divinos Los cuatro Los cuatro Están estupendos ¿Ok? Bueno y espero Que esto haya Contestado Tu duda Te animes A comprar Aunque sea Uno de esta colección Que es Bueno Esta es la Mi favorita La de Kate Me encantan Los colores Que tiene Esta línea Si yo pudiera Me los comprar Todos Pero realmente ¿Para qué verdad? Pero bueno Están divinos Todos Así que Un beso a ti Lily Y un beso A todas mis Cuchas hermosas Que me están viendo Y gracias por Poner mi video Y llegar hasta este punto Que es el final Y ya saben Cualquier petición Que me falte Pronto la voy a La voy a ¿Cómo se llama? La voy a hacer Ya estoy saliendo De varias El lunes le tengo Otra petición El miércoles Voy a hacer Otra más Y después Bueno Podemos hacer Colaboraciones Y todo lo que Ustedes quieran Ustedes solo me escriben Aparte Que petición De una de mis Suscriptoras Más fieles Que es Yakumo Perdona que nunca Sé pronunciar Tu nombre De verdad Pero ella dice Que como estoy a dieta Estamos en un Estamos en un grupo Y yo publiqué Un video Hablando sobre Que estaba comiendo Ese día Para mostrarse A las chicas Que estamos en ese grupo Que si quieren Ir a ese grupo Háblense con Yael Ortiz En facebook Y ella Con mucho gusto Las va a añadir A ese grupo Y que nos dedicamos Es a bajar de peso Y a como Apoyarnos Mutuamente Ok Otra cosa Voy a estar publicando Diariamente Si están Mis Posibilidades Del teléfono Videos de menos De un minuto Creo Mi dieta Del día Ok Y así van a poder ver Que más o menos Estoy comiendo Aparte Les puedo hacer un video De cuál es mi rutina De ejercicio Y hasta el día de hoy Yo sé que no se nota Que es muy pronto Pero ya he bajado Dos kilos Y porque he bajado Como gramos 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 De día a día Y estoy súper feliz Porque bueno Pronto voy a alcanzar Mi meta Si Dios quiere Así que Chao Y nos vemos En el próximo video